Jornada muy interesante y con muchos nombres propios aquí en el IBEX 35 vamos a hablar de lo que hacen las bolsas en general caídas moderadas a estas horas y en el caso del IBEX 35 recortes del 0,4% disminuyen las caídas respecto a primera hora cuando se dejaba un 0,6% después de los descensos del 1% ayer en Wall Street ahora el IBEX cotiza en niveles de soporte en los 10.130 y si pierde este nivel mucho cuidado porque no tiene freno hasta los 9.980 puntos viene empezando en las últimas jornadas dentro del IBEX 35 el mal comportamiento de los grandes valores de los bancos de Inditex y hoy tenemos que destacar el mal comportamiento de Aena que se deja un 2,5% tras el recorte de precio objetivo de JP Morgan y también de nuevo lo mal que lo está haciendo CaixaBank que se deja un 1,5% atención a la decisión de los expertos de Goldman Sachs que han recortado su recomendación sobre CaixaBank hasta neutral desde comprar y sobre todo atención a una de las razones que dan para este recorte de recomendación el aumento de la tensión entre España y Cataluña literalmente dicen los expertos de Goldman en su informe que la mayor tensión entre Madrid y Cataluña es el riesgo más notable para el comportamiento de la deuda soberana española y para la recuperación cuidado con la incertidumbre política en España porque hace unos días ya lo saben los expertos de ING se lo contábamos aquí hablaban del riesgo de la salida de Cataluña de España un riesgo para ello superior a la salida de Reino Unido de Europa y ahora Goldman señala esto en su informe el peor comportamiento del IBEX 35 en las últimas jornadas podría deberse a toda esta incertidumbre política a medida que se acerca la fecha del referéndum catalán el próximo 1 de octubre otro de los protagonistas sin ninguna duda es el Banco Central Europeo mañana reunión de tipos del BCE los expertos esperan que Mario Draghi se refiera a esos planes para retirar los estímulos pero no prevén que desgrane estos planes hasta la próxima reunión del 26 de octubre el euro dólar se sitúa a estas horas en torno al 1 19 ahora mismo el euro está subiendo alrededor de un 0 24% respecto al dólar por lo demás los futuros americanos en estos momentos planos con subidas muy muy leves después de las caídas de ayer del 1% en medio de esa tensión creciente que continúa y persiste en torno a Corea del Norte